El delantero ecuatoriano de los Diablos Rojos del Toluca, Michel Estrada, afrontará el 2022 como un año de nuevos retos, pero con un mismo objetivo, y es que confía en el trabajo desarrollado bajo el mando del cuerpo técnico encabezado por Ignacio Ambriz, y permita al equipo obtener la ansiedad de revancha futbolística y brillar en la Liga MX, pero a su vez mantiene la mira fija en lograr la clasificación al Mundial de Fútbol a celebrarse en Qatar. La idea es que el 2022 sea un año de revancha, eso es lo que tengo en la cabeza, lo bueno es que el fútbol te da la revancha siempre, esperamos que sea un año exitoso para todos en lo personal y en lo grupal, y darle una alegría a la hinchada, y así Estrada aseguró que confía en el trabajo que se ha venido desarrollando con el nuevo estratega, confiando en que esta nueva etapa será muy buena para los escarlatas, que están poniendo todo de su parte para esta pretemporada. Ignacio Ambriz es un buen técnico, estamos captando lo que él quiere, así que esperemos adaptarnos muy rápido en lo que nos pide y convencernos, porque si nos convencemos vamos a conseguir cosas muy grandes. Con la fecha de arranque del torneo ya definida como los fumas para la primera fecha, los diablos no dejan de lado los valores que integran su ADN, trabajo en equipo, esfuerzo, compromiso, éxito, entre otros, y con ello se suman a la iniciativa del cuerpo técnico de apelar a la altura y al buen fútbol para hacer que el Nemesio Díaz sea una aduana más que complicada para cualquier rival. Se nos viene bien que la pretemporada sea aquí mismo, como dice el profe, todos sabemos cuál es la característica del club, lo que le gusta, siempre tener la pelota, así que si nosotros acatamos lo que el profe quiere será muy bueno para todos, será complicado para todos los equipos que vengan a jugar acá, queremos captar lo más rápido posible lo que quiere el profe y así ponerle ritmo al primer partido que se viene, declaró. Finalmente Michel Estrada espera seguir con el buen rendimiento también con el representativo de Ecuador para cerrar la etapa de eliminatoria de la mejor manera y sellar el pasaporte a Qatar. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.